Lo que dice el señor licenciado Encalada, prácticamente yo no sé de dónde sacó él, en decir que a lo mejor el pueblo de Girón no está queriendo esa obra. Todos estamos de acuerdo con esa obra, sino que el problema, nosotros aquí, los que hemos asistido a las dos últimas socializaciones, hemos pedido algunos puntos de aclaración, sino que nosotros aquí ahora, sí nos gustaría que nos aclare, porque recién nos dice la economista, la que está prácticamente a la cabeza del municipio, en decir que recién han mandado un oficio, y nosotros ya necesitamos saber qué es lo que dice el patrimonio cultural, necesitamos saber si es que las casas que se habían aumentado en ese proyecto ya fueron retiradas, cuánto de dinero menos sale, porque ya no deben ser los 400 mil, porque creo que eran 6 o 7 casas o algo más, que estaban aumentando el precio del proyecto. También me gustaría, si estamos socializando, debería estar aquí el pueblo, todo el pueblo, para ver si están de acuerdo en pagar lo que pertenece al municipio, en pagar lo que pertenece al parque, de ver si quieren o no quieren que se haga la calle Eugenio Espejo, de esa manera como estamos aquí, porque aquí solamente somos convindantes los que vamos a ser beneficiarios, pero no está el pueblo a ver si quiere o no quiere. Nosotros al inicio mandamos el pedido, el oficio, y yo fui personalmente a dejarlo en el patrimonio, y hablé con la Presidenta para que nos ayudara. Ahora, ¿qué persona del campo no le gustará tener un parque mucho más amplio? Al inicio, cuando hicimos la primera socialización, yo les había propuesto, ¿no?, de que sea, por ejemplo, un 60% que paguen los frentistas, o un 70% y el 30% que pague la ciudadanía, toda la ciudadanía. Porque hay áreas que son como el parque, que es algo municipal, tenemos acá igual el parque de la Escaramuza, que es algo público, esto que es un área pública. Entonces, eso tienen derecho todos, ¿no?, y todos tienen derecho a colaborar aquí. Los lugares estos como el municipio, esto ya es del municipio, pues esto ya tendrán que hacerse cargo del municipio y pagar esto lo que nos corresponde a nosotros. Igual lo que es la iglesia, igual lo que es la escuelita acá de las madres, eso también habíamos hablado de cómo lo íbamos a manejar, cómo íbamos a trabajar. ¿Cómo manejamos? ¿De qué manera vamos nosotros a llevar a cabo este proyecto? Lo que decía el compañero la última vez cuando estuvimos aquí con los señores concejales, le había propuesto, porque desconocía, de que se haga por administración directa. Yo sé que se va a ahorrar un poco más, pero lamentablemente el Banco del Estado no lo permite. La regeneración urbana, señor alcalde, yo creo que en reiteradas ocasiones lo hemos manifestado, y que ninguna persona está en contra, les felicitamos y creemos que es muy importante. Es por eso, señor alcalde, que en el mes de septiembre, desde cuando se formuló el presupuesto para el año 2013, hubo toda la situación. Se volvió a ratificar el presupuesto en el mes de diciembre y se aprobó, dejando los 50 mil dólares para la regeneración urbana porque es necesario. He manifestado en varias ocasiones, señor alcalde, que esta regeneración urbana ojalá se amplíe a otros sectores. No sé de dónde sacan en especial o quién les transmitió a algunos señores que están aquí, que dicen que alguien se opone, alguien se está oponiendo. Pero este proceso de socialización, señor alcalde, esta parte arquitectónica, la parte de diseño, es muy importante, hay que hacerlo. Pero sobre todo, la esencia de la socialización es la parte financiera. Eso es lo que hay que venir a decir a esta gente. La gente quiere saber cuánto le va a costar y cuánto va a pagar. ¿Cuánto va a pagar el señor alcalde? Por ejemplo, 6 mil 800 dólares de los 7 metros que tiene de frente. ¿En qué tiempo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar? Es más, hemos aportado con nuestros criterios para que se vaya corrigiendo y mejorando más bien esto, señor alcalde. La ampliación del parque en el sector de la calle Eugenio Espec fue un aporte nuestro para que se consulte a la ciudadanía, porque esto es necesario, es importante, es darle utilidad a esa parte de la florieta, como usted bien dice. Y yo felicito y agradezco que han recogido estas sugerencias. En cuanto a la cimentación de la iglesia, realmente esto tiene una profundidad muy grande, no va a pasar absolutamente nada. Ese muro que está allí es simplemente para darle continuidad al atrio de la iglesia. Y hoy la parte del diseño arquitectónica, si quiere hacer mejora aún más todavía, porque se disminuye eso. Entonces, todas esas partes, tampoco ha habido esa la observación del concepto, señor alcalde. En cuanto a la intersección de la calle García Moreno y Antonio Cruz, también ya hemos manifestado la poca factibilidad que quedará para que los carros grandes realmente transiten por allí, porque si este rato tiene un ángulo de curvatura que no es la adecuada, cuando se amplíen las veredas, si va a haber, sin embargo, no nos da los opuestos. Pero si dicen los técnicos que si va a hacer fácil la circulación, que se dé, por Dios. Para eso son técnicas. En cuanto al patrimonio cultural, señor alcalde, yo creo que aquí no es asunto de fe. De decir, yo creo. Yo creo y creo y me rompo el pecho y Dios creo. No, señor, aquí tenemos que tener evidencias y tenemos que tener una autorización por escrito. Alguien decía que debemos hacer aportes positivos. Yo creo que sí. Esos aportes los hemos hecho y estamos haciendo, yo creo que todos nosotros. Pero más que positivos, que sí es importante, tenemos que ser objetivos. Veamos. ¿Saben cada quien cuánto tiene que pagar, señor alcalde? Esa ha sido mi inquietud y por eso se está dando esta tercera socialización. ¿Quiénes son los que tenemos que pagar y cuánto van a pagar? Todo lo que se invierta tiene que recuperarse. Eso lo saben todos. Que se haya dejado algunas obras y no se haya recuperado anteriormente, yo creo que eso nos trae problemas a nosotros. Y esta socialización, como le dije que lo hacemos el día de hoy, lo vamos a volver a hacer quizás con más población. A veces no llega la gente. Lo hemos invitado, pero no llega. Pero bueno, seguiremos haciendo con las personas que están presentes.